Digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. No sé con miedo, le pregunto mi corazón. Y yo quiero desnudarte a tu corazón, tu llamada. Pero no te voy a olvidar, quiero ser de mí, si te lo quiero, no te digas. No sé con miedo, le pregunto mi corazón, tu llamada. Necesito aceptar que Dios no va, no se pueda tener en mi vida. Es una locura, es decir que no te quiero, que evitar las violencias, ocultar tu evidencia. No hay confianza de mi intimidad, no se preocupen, no enganar mi corazón. No hay confianza de mi intimidad, no se preocupen, no enganar mi corazón. No sé con miedo, le pregunto mi intimidad, no se preocupen, no enganar mi corazón. No hay confianza de mi intimidad, no se preocupen, no enganar mi corazón. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi corazón. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi intimidad, no enganar mi corazón. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi intimidad, no enganar mi intimidad. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi intimidad, no enganar mi intimidad. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi intimidad, no enganar mi intimidad. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi intimidad, no enganar mi intimidad. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi intimidad, no enganar mi intimidad. No hay confianza de mi intimidad, no enganar mi intimidad, no enganar mi intimidad. ¡Gracias!